¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está un poquito sucio el micrófono Va a tener una lavadita, coño, Gerir Espabila Espero que se me escuche bien, eh Partida guardada, venga ¿Cómo se jugaba esto, tío? Espérate Vale, así Ok Acudito Asqueroso Vale, llevo tiempo sin jugar, así que no me acuerdo muy bien de todo ¿Esto es una reliquia? No Es una calavera, sin más Bobo Fácil, este templo es muy fácil 200 de tiempo para bajas rápidas Venga Ok, dinero Una reliquia 200 de daño básico por cada mil de oro que lleves Vale ¿Esto? 200 de daño de ataques con fuego Venga Vámonos Es una línea recta Y no parece que haya voz No veo ningún icono de campeón Muy raro Qué chiquito me veo, tío Me veo muy chiquito Ay No nos importa que sea chiquito, ¿no? Pam, 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 pam ¿Vale? ¿Esto qué? Arco penetrante Los disparos totalmente cargados Influen 50 minutos más de daño Por cada enemigo alcanzado Ofrenda Quiero oro, ¿eh? Porque gano Uf, cuidado ¡Cuidado! Sabía, loco Gano daño básico, ¿eh? ¿Cuánto más oro? Siendo aquí anda Si es mucha complicación, ¿no? Me comí un par de hostias ahí Porque soy imbécil Vale, atributos ¿Esto qué es? Daño Y más tesoros Bueno, es una inversión 10% más de daño Es más que 2% Así que meto el dinero Sin problema Eh, curación Lo mismo Vámonos Reliquia Las siguientes son curación De tributo otra vez Ay, perdón Nunca han llegado Los gemelos estos, ¿eh? Nunca No sé cómo son Podría ir para abajo Pero me da pereza La verdad No te voy a engañar Pero, chicos ¿Con quién me estáis pegando? Las ofrendas de oro cuestan un 10% menos Qué hostias me han metido, coño ¿Esto qué era? Vale, ah, reliquias 20% de daño Con armas pesadas 5% del daño crítico Infligido También te cura 45% de daño En ataques con fuego Pero esto cuesta sangre Cuesta maldiciones Hasta luego No quiero maldiciones La verdad Algunos brasieros Contienen una llama oscura Y no se pueden encender No importa Uno solo Nada más Ah, sí que hay campeón en medio Y luego sigue para adelante Bien, bien, bien Bien, bien Pues es la run completa, ¿no? O sea, jaguar Y nuevos Eso está guapo Lo que necesito es un arma nueva Es lo único que me hace falta Un arma nueva Menos 10% en el coste De las ofrendas de sangre Acá hay otra Recuperas un 6% de la salud máxima Cuando el entorno mata a un enemigo Yo me lo llevo todo Qué oscuridad, coño Gritty kill Ah, un fortachón Armadura rota Gritty kill De 11 Salud máxima Y más tesoros ¿Cuánto? Mil de oro Da igual Está bien, yo creo Esto es oro Oro Mejorar arma Es que me hace falta Un arma mejor, tío No me han dado Ni una sola arma nueva Vaya trozo de basura Que llevo Digo, así estoy Smurfeando, eh Bueno, eso me ha dado Un poco falso, eh ¿Esto qué era? Hacer un necromante, ¿no? Algo así Las prendas de oro Cuestan 10% menos Voy a quitarme esta Y esta como ya se ha equipado No puedo tradearla, ¿no? Dos minutos de daño básico Por cada mil de oro que lleves Voy a quitarme este Que no le voy a dar uso Eso de que cuando mate Recupero O sea, cuando una trampa Mate un enemigo Recupera 100% de vida Es que no lo voy a usar Me quemo Un arma Masa esclavizador Smith and weapon No sé qué Vale Este ya no lo puedo quitar Esto tampoco Armas nuevas Let's go Un poquito más de daño, tío Me hacía falta, eh Me estoy haciendo buenos parries Tenemos la pistola Y tenemos Es un poco lenta Pero Puedo bloquear igual Ah Bloqueame esta, ¿no? Bloqueame esta, crack Uh, que mal lo he hecho Que mal bloqueo, tío Lamentable 3 de percepción Vale, puedo mejorar el arma Le daría 4 Hostia, 4 más 1, eh Crítico es cuando no quede aguante Sí, dámela Hace más daño Se que worth Supongo que es el jaguar, ¿no? Ahora viene el pos jaguar Que es bastante fácil Sí ¿Qué pasa, colega? ¿Vas a ser algo? ¿Vas a ser algo? Me acaba de hacer un perfect Es muy fácil este boss Es muy, muy fácil Thank you Me quito la maldición ¿Esto qué es? Las ofrendas de oro Eliminan 15 de corrupción Vale, pues Me quito una pocha de estas ¿Y esto qué es? Ejida suspirante Armas secundarias Probabilidad de 20% De activar automáticamente una parada 20% de oro básico Si el daño básico Si el daño principal es una espada 30% de daño A enemigos electrocutados Probabilidad de 20% De obtener ataques con fuego Vale, pues me quito el rifle, tío Vaya pedazo escudo, ¿no? O sea Está guapísima, tío Vale, ahora sí podemos continuar Ok Y este es bastante largo, creo Por lo que veo Arma Esto es para conseguir una arma nueva Curación Atributos Maldición nueva Siempre te quitan una maldición, ¿eh? Cuando matas al campeón La mente se confunde y busca el conflicto El camino está velado y el futuro es incierto Partes del mapa se transforman en habitaciones desconocidas Ahí va ¡Hostia! Este es el escenario que va a... Mierda Ups Bueno, no es muy complicado realmente, ¿eh? Vale No es muy complicado Mira, aquí me hubiesen recuperado vida Con la reliquia aquella, ¿sabes? La del entorno Cuarto Este es un... Es un campeón, ¿no? O algo así ¿Cómo llego a...? Ah, vale Corra Ah, que me da igual La madre que lo parió Aún detrás del muro te pegan Salud máxima Y... Más tesoros Salud máxima nada más Aunque lo de los tesoros está bien Porque vas multiplicando la cantidad de oro ¿Sabes? Desconocido Ah, es verdad Pues puedo hacer simplemente oro, 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 oro Sí, voy por aquí Paso del desconocido ese Voy a por el oro Que el oro me aumenta el daño básico Sencillito, ¿no? ¡Eh, enemigos nuevos! Bueno No es un enemigo... No es un enemigo nuevo Es el de la pantera Pero... Nunca habían salido aquí, creo Eso es un élite Eso Es un élite Que asqueroso ¿Esto qué es? Quise ponerse un daño en ataques con rayos Y dos de vida Voy a quitarme esto Espérate, ¿qué es lo del centro? ¿Qué era esto? Ah, armas, ¿no? Látigo con púas Arco veloz Habería con púas No me llevo nada Solo la polla Oro Oro, oro Desconocido, desconocido O si no, oro, oro Mejorar de arma Vale, me gusta ¿Cómo será el boss, tío? Nunca lo he visto Dinerito Es por aquí Hay que ir siempre con la antoncha en la mano Para las putas trampas Tengo un daño en ataque con rayos Percepción Espérate Oprendita O sea, ahora mismo tengo 6% más, ¿verdad? De daño Porque tengo más de 3.000 O sea, es que no cita esta habitación Cold Rainmaker Hasta luego Ah, el negromante Les cura Mierda Qué mala parada 6 de percepción Duele, ¿eh? Dejar 6 de percepción Pero bueno Duele un poquito Estos son élites, creo Sí Si tienen ojos rojos Son élites ¿Verdad? Me quemo, tío Me estoy hinchando a calaveras Hachas de casa No Joder Pero que van a ser todos élites Coño Ah, he bloqueado Pero he bloqueado mal Para variar Para variar Para variar he bloqueado mal 6 de constitución Esto sí lo quiero, ¿eh? Eso aumenta un montón la vida Ok, desconocido Desconocido, arma Creo que había otra más Y luego boss Un poco fácil, ¿no? Este juego No He entrado aquí Soy retrasado Quería ocultarme De la explosión Muérete, pesada Recuperar un 3% de salud máxima Cuando un entorno Mata un enemigo Me quito corrupción Y esto es Garra de jaguar Ah, estos son reliquias, ¿no? Hostia, dos mil y pico Coraza grabada No puedes sufrir daño De una sola fuente Por más del 10% De la salud máxima Siete de constitución Esto es muy Bruto, ¿no? Dos mil y pico De oro cuesta Voy a quitarme esta De nivel 3 Dos mil y pico de vida Tengo Mejora de arma Me mejoraré La masa, tío Un momentito Chat Chat, ¿sabes? Un momentito, chicos Bueno Taraririririri Muérete Ya, pesado A ver Dejadme matar Soy muy pesado Este juego Si dominas el parry ¿Ves? Este juego Dominas el parry Y ya está Te lo pasas Oh He bloqueado Pero claro Eso no se podrá bloquear ¿No? Vale Puedo mejorar mi masa A nivel 32 más 11 ¿Cuánto me cuesta? Mil y pico ¡Qué barato! Dámela Dios, las hostias Que va a pegar esto, ¿eh? Y reliquia Ah, desconocido Las hostias Que va a pegar esto Cuarenta y ciento veinticinco Buenas, herias Ni un parry, bien Ni un solo parry, bien Bueno Ah, sí que le cura Sí que cura el negromante Qué pesado eres, chico Pum, en la boquita, ¿no? Vale, creo que viene vos ya, ¿no? Campeón Tú Me he rushado esta mierda, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Veintitrés minutos Me lo he rushado Todas las estatuas de jaguar Ahora disparan bolas de fuego Lo que vengo muy tocado, ¿eh? Vengo a mitad de vida ¿Qué es eso? Ah, vale, explotan Ya está Cuidado Coño Vale Dale, mato Tengo mucha vida Como para que me mate Ahora vuelve el de fuego, ¿no? Ah, vale Ah, entiendo O sea, hay como una versión Serial La puta pena, crack ¿Cuántos ataques pega, tío? Corrupción Y encima Logres bloqueado Dureza Vale Esta versión La versión oscura Es más jodida Porque Cuando te empiezas a atacar varios No sé cuántos ataques hace, tío Pero bueno, es cuestión de aprender Bastante fácil Si llegas con suficiente vida Le tanqueas Es que Le tanqueas, tío Litz y Nepak Los gemelos malditos Cráneos 53 Anillos 10 Un poquito fácil Un poquito fácil Consigo un brima de sangre más Para desbloquear el contenido nuevo Claro, me hace falta pasarme el golem Que parece un golem Para desbloquear a los de arriba A los tres de arriba Y luego Habrá que pasar a los tres de arriba Para desbloquear al último Nos falta Uno, dos, tres, cuatro Nos faltan seis Bastante guapo, ¿no? Cortito Pero bueno Cortito pero intenso 25 minutitos Joder, me lo he rushado Que flipas Muy satisfactorio Pero muy sencillo, tío Muy, muy sencillo Aún así Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito